Gracias, Presidente. Senadoras y senadores, he estado escuchando con atención estas dos visiones que se están, digamos, hoy confrontando o debatiendo. Al igual que la senadora Jeico, la gran amiga de hace muchos años, yo también vengo del sector privado. Y me parece que la palabra clave de estas reformas es el equilibrio. En un mercado de 131 millones de mexicanos, tal vez me esté quedando corto, el 46% que sea parte del sector privado es un gran mercado, incluso en los mercados más avanzados del mundo. También decir esta parte de la iniciativa privada es mejor administradora que el Estado, pues es que son funciones completamente diferentes. Como empresario, el principal obligación que tiene el director de una empresa, el chairman, el CEO, es generar riqueza para sus accionistas. Una empresa pública tiene una función social. Bajo esta dinámica, pues sería entonces incosteable la seguridad, la salud y otros temas. Entonces, creo que la palabra aquí básica es equilibrio. A veces también me parece que somos hasta un tanto ingenuos, por decirlo así, sobre la función que tiene cada uno. Quiero poner el ejemplo de España. En España llegó un momento en que era más caro pagar la luz, la energía eléctrica, que la hipoteca de tu casa. Y eso fue derivado a que se entregó todo de manera, incluso hasta irresponsable para ellos, en mi opinión, a la producción de los privados, cuyo todos los días su mandato es generar riqueza para sus accionistas. Que recordar, ya casi no nos acordamos, existe un conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania y tiene que ver también con la energía. Cuando se habla de soberanía energética, me parece también que no entendemos las relaciones entre los países. Las relaciones entre los países, nosotros como latinos tendemos a romantizarlas, somos amigos, somos hermanos. Las relaciones entre los países son de intereses. La principal función de la presidenta de México es cuidar los intereses de los mexicanos. La principal función de cualquier otro presidente de otro país es cuidar a sus gobernados. Y entonces, en esta dinámica me parece que hoy tenemos una reforma constitucional que cumple con los equilibrios, que nos permite a todos, primero a los privados, ustedes pueden participar en un enorme pastel del 46 por ciento sobre una población total de 130 millones de habitantes, pero van a participar con todo, perdónenme la expresión, pero van a participar con el filete, con el hueso y con el gordito, no solamente en estos focos poblacionales o las áreas metropolitanas, donde tenemos poblaciones de cinco o seis millones de habitantes y ahí sí quieres producir y vender sólo en energía, pero no en otros lugares del país, donde entonces sí tiene que intervenir la Comisión Federal de Electricidad a cumplir con esta función social. El dictamen que se propone hoy, a consideración, propone la modificación, ya lo dijeron algunos de ustedes, del artículo 25, 27 y 28 de la Constitución Política. También escucho con atención cuando hablamos sobre la responsabilidad que tiene México dentro del concierto de las naciones de tener una transición energética, de generar energías limpias. Pero también quiero decir, senadoras y senadores, sin quitarnos la responsabilidad de lo que implica cuidar nuestra casa, que si los Estados Unidos, China, Rusia y la India no hacen nada por disminuir la mancha de carbono, que ellos solamente, esos cuatro países, producen el sesenta y tantos por ciento, no va a haber una solución a las condiciones del planeta. Y que muchos de los organismos internacionales que se quejan de esta reforma, casualmente radican en estos cuatro países. Ahí la gran contradicción. Ahí es donde me parece que perdemos en esta relación con las naciones nuestra base fundamental, nuestra soberanía. No es solamente una reforma, en mi opinión y de mi grupo parlamentario, pero también de la Alianza Morena-Pete Verde para el presente. Implica un rediseño constitucional de un sector clave para el país. Hoy con esta reforma ponemos al Estado al servicio de la gente y no por el contrario a lo que pudiera ser una ganancia irresponsable en perjuicio de la mayoría de las y los mexicanos. Desde este poder tenemos la obligación de garantizar que cada mexicano y cada mexicana tenga acceso a electricidad de calidad, a precios justos y bajo un modelo que preserve nuestra independencia y nuestro bienestar. Hoy tenemos una oportunidad inmejorable para dar certeza a nuestra soberanía energética y al desarrollo económico de este país. Un mercado eficiente de la industria eléctrica requiere una expansión regulada por el Estado con el objetivo de responder a los intereses de todo el sistema eléctrico nacional en beneficio de los propios usuarios, de todos nosotros. Por eso hoy se contemplan estos puntos básicos. El primero pues es el rescate de la soberanía energética. Es un paso fundamental para que el Estado mexicano recupere la electricidad como un recurso vital para nuestra seguridad y desarrollo económico. Al devolverle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública, reafirmamos su principal misión, que no es maximizar ganancias, sino es el servicio a los ciudadanos y a los sectores estratégicos de nuestro país. También se garantiza la participación de los privados, como ya lo mencioné, y el derecho al Internet, que es algo clave, el Internet es un derecho humano. Y si dejas la posibilidad de la conectividad de las personas de acceder a este servicio solamente en manos de privados, estaríamos violando el principio fundamental de este derecho humano. Los derechos humanos, el principal tutor de la protección de los mismos es el Estado. Con esto concluyo y evidentemente, presidente, vamos a ir a favor de esta gran reforma constitucional. Muchas gracias, senador Fernández González.